Cierto, una duda que he tenido siempre sobre ti. ¿Tú eres de los Beatles o de los Rolling? Pues yo soy más de Melody. Soy una rumbera. Ya, ya, no cantes, no cantes. No, no cantes, no cantes, no cantes. No, no cantes. No cantes. Para que sepas quién eres. No, pero es que siempre hacéis eso. Escucháis el nombre de una cantante y os ponéis a cantar un trozo. Si cantarais bien sería de puta madre, pero es que no cantéis bien. Entonces, no cantéis y moveros lo menos posible. ¿Vale? Lo decía... No te muevas, no te muevas. Estate quieta. No te muevas más. Lo decía porque si te gustaban los Rollings es que igual te interesa esta noticia que he visto en Cinemanía. Mira. Ah, sí, sí, sí. Claro que te interesa.